El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, presidió el pasado 20 de septiembre de 2017 los actos del 50 aniversario de la creación del Servicio de Montaña. Se realizó una parada militar en la Ciudadela de Jaca y se impuso al Servicio de Montaña la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil. Al acto acudieron también el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y el mando de operaciones de la Guardia Civil, Teniente General, Laurentino Ceña, entre otras autoridades civiles y militares. He resuelto conceder la medalla al Mérito de Protección Civil en su categoría de oro y distintivo rojo al Servicio de Montaña de la Guardia Civil. He querido dar comienzo a estas palabras, como ya he hecho en alguna otra ocasión, de una forma atípica, con el artículo 6 de la vieja cartilla del Duque de Ahumada, nuestro fundador, porque a pesar de estar escrito a mediados del siglo XIX, creo que le sume de una forma hermosa pero a la vez exhaustiva la esencia de lo que ha representado el servicio de la Guardia Civil a lo largo de sus ya 173 años de historia, pero manteniendo su vigencia en pleno siglo XXI. Y uno de los servicios humanitarios por excelencia es el del rescate en montaña. A la alegría de estas bodas de oro, sumamos hoy un más que merecido reconocimiento a una labor, la que realiza todo el personal especialista en montaña de la Guardia Civil, que sin duda es un claro y vivo ejemplo del espíritu benemérito que desde siempre ha caracterizado al cuerpo. Amor, negativa y arrogancia, liderazgo y estudioso. Gracias por ver el video.